Buenos días. Siendo las 9.30 horas del día 15 de septiembre del año en curso, reunidos en esta sala de curso oral a efecto de verificar la audiencia de vinculación al proceso y medidas cautelares de la imputada Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio culposo con agravante de haber sido cometido a contra. Se solicita a los asistentes guardar el respeto y el decoro debido que desprohibido el uso de celulares o cualquier medio de reproducción de imágenes. De pie para recibir al ciudadano juez que recibirá esta audiencia, licenciado Héctor Guillermo de la Cruz Cortés. Sentado. En la fecha y hora establecida por la encargada de sala, se procede a celebrar la audiencia de vinculación al proceso y medidas cautelares dentro de la carpeta de investigación 1915 78 diagonal 2014 respecto a la imputada Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio culposo con la modalidad agravante por haberse cometido a coño. A efecto de verificar las condiciones para celebrar esta audiencia, así como para efectos del registro mismo, ¿quién comparece por el Ministerio Público? Licenciado Quedero Sandoval, señoría, agente del Ministerio Público, con datos previamente registrados ante este tribunal. En calidad de su particular, el licenciado Mario Alfonso Mendoza Rodríguez, con correo de homicidio previamente establecidos ante este tribunal. Gracias, licenciado. Verificadas que fueron las condiciones para la celebración de esta audiencia, se concede el uso de la voz al agente del Ministerio Público para que exponga los antecedentes de la investigación. Su señoría, solicito poder desplazarme en sala. Proceda. Gracias. Señoría, con fundamento del artículo 316 y artículo 317 del Código Nacional de Crescentes Penales, solicito que se vincule al proceso de la señora Raquel Castillo Padilla por la comisión de delito de homicidio culposo agravado en su calidad de autor material. Delito tipificado en el artículo 323 en relación al artículo 60 y el artículo 13, fracción segunda del Código Penal Federal. Su señoría, los hechos sufrieron de la siguiente manera. El día 21 de diciembre de 2014, la hoy imputada Raquel Castillo Padilla y el obsiso Alejandro Ocampo Rodríguez se encontrarán en su domicilio, ubicado en la calle Reforma número 321-5A, Lomo de Chapultepec, en la Ciudad de México, Distrito Federal, en la cual tuvieron una fuerte discusión donde la señora Raquel Castillo Padilla tomó un cuchillo de la cocina y apuñaló en dos ocasiones a su marido, provocándole dos heridas insoportantes penetrantes. La primera, su señoría, fue en la cara del tórax, la cual desacabeló una herida en la arteria pulmonar. Y la segunda, su señoría, fue en la región lumbar derecha, la que desencadenó también una hemorragia interna, la que provocó la muerte de Alejandro Ocampo Rodríguez a manos de Raquel Castillo Padilla. Su señoría, lo anterior mencionado se colabora con el informe pericial del médico legista adscrito a esta fiscalía, al igual que los testimoniales, el agua embalada por los agentes que acudieron al lugar de los hechos y la camisa que portaba Alejandro Ocampo Rodríguez al momento de lo acontecido, al igual que los otros oficios que consta esta carpeta de investigación. Su señoría, por lo antes ya mencionado, es evidente que los hechos se encuadran en la figura de tipo penal del homicidio culposo agravado en calidad de autor material, que encuentra su fundamento en el artículo 323 en relación al artículo 60 y el artículo 13, fracción segunda del Código Penal Federal. Su señoría, solicito que se vincula a proceso, lo antes ya mencionado, a Raquel Castillo Padilla. Esta es la sucesión. Gracias, Ministerio Público. Ciudadana Defensora, háganse cargo respecto de estos argumentos. Su señoría, solicito permiso para ponerme de pie y así poder desplazarme en sala. Proceda. Con el uso de la palabra que este tribunal me concede, su señoría, me permito manifestarlo. Dado los argumentos por parte del Ministerio Público, esta defensa considera que no procede de petar autoinvinculación al proceso a la imputada Raquel Castillo, pues los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación son insuficientes para justificar el delito de homicidio culposo, previsto en los numerales 323 con relación al sexo, por los siguientes módulos. En primer lugar, y dada la mecánica de los hechos, esta defensa considere si actualiza el excluyente previsto en el artículo 15, inciso B, fracción novena del Código Penal cedera, pues éste permite la inexigibilidad de una conducta, que es así como se dio en los hechos, pues Alejandro Campo Rodríguez tuvo una fuerte discusión contra Raquel Castillo París, en virtud de acontecimientos anteriores, pues éste hacía burlas, sarcasmos e insultos de su persona, diciéndole que no era una mujer fértil, llegaba a golpear, golpes que generaban que ésta fuera al hospital. El día de los ocho señoría, Raquel Castillo con ella descubrió un mensaje de Facebook de Alejandro Campo Rodríguez con la persona de nombre Janina Domínguez, y donde él decía que era el hombre más feliz del mundo, pues sería padre. Esto ocasionó que ella se sintiera madura durante todo el día, y posteriormente en la noche tuviera una fuerte discusión, generando que éste le diera dos puertas bofetadas arrojándola al suelo, y posteriormente unos golpes sin la cara. Ella apenas pudo ir a la cocina, él optó por irse a su habitación, mientras ella estaba en la cocina se recuperaba del dolor. Él la alcanzó y posteriormente siguió la discusión. La volvió a bofetear, y ella optó por tomar un cuchillo. De ahí en adelante todo fue confuso. A mi culo de ellos, señoría, contamos con el acta de entrevista de la experta en violencia de género, Martín de los Bosques, la cual nos dice que cuando una mujer se le hace violencia por parte de su marido, ésta puede cambiar su forma de actuar, de defenderse. Y también contamos con el acta de entrevista de la vecina Cristal Fernández, la cual nos dice que a altas horas de la madrugada aquel castillo Padilla llamó a su pueblo, diciéndole que llamara emergencia, que había cometido un grave error. Posteriormente llegaron los paramédicos, y se llevaron a Alejandro y a Raquel la llevaron del pulmón. Con ella unas fotos que demostraban que realmente había recibido unos golpes por el hoyoxisco, y una hoja del hospital Santa Prisca de esta ciudad, el cual realmente nos informa que recibió golpes en el antebrazo izquierdo, muslo izquierdo y cadena. Además, entró en un estado de pánico. Dicha hoja fue firmada por el médico de emergencia, el doctor Tosca. Con los hechos anteriores, señoría, no se le puede pedirle a la imputada que haya reaccionado de una manera diferente, porque ésta se expresaría sarcasmos e insultos. Además de que Alejandro Campo Rodríguez contaba con una relación extramarital, dejando embarazada a su compañera de trabajo. Además, su señoría, esta defensa está cierta que los datos del programa contenidos en la carpeta de investigación no cumplen los requisitos del artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, está cierta esta defensa que este tribunal se encarga en la de administrar justicia, justicia que en un tiempo no se le dio a Raquel Castillo Padilla cuando era golpeada por el hoyo exceso. Es cuanto, señoría. Gracias, Lorenzo. Agente del Ministerio Público, ¿alguna otra solicitud? Sí, su señoría, solicito permiso para ponerme pie y desplazarme libremente por esta sala. Proceda. Señoría, con fundamentos del artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en virtud de que ha sido decretada la vinculación a proceso de Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio culposo, esta representación social, solicita usted decrete la medida cautelar contemplada en el numeral 155, fracción 14, de ese cuerpo de leyes, siendo la depresión preventiva, pues es esta la medida idónea para garantizar la presencia del imputado durante el procedimiento. Dicha información se obtiene a través de la opinión emitida por la unidad de medidas cautelares, obteniendo que la imputada reside sola y que el inmueble en el cabildo es de renta, lo que se justifica con la llamada telefónica al baño del mismo, de nombre Mario Torres Robledo, habitándolo durante 11 meses. Dicho inmueble se encuentra ubicado en la calle Reforma número 321-5A de la colonia Lomas de Chapultepec, en esta ciudad. Información obtenida a partir de la entrevista realizada a la mujer diputada, quien no tiene dependientes económicos y es empleada del Tribunal Superior de Justicia, lo que se justifica con la llamada telefónica a la ciudadana Gabriela Enrique Spons, quien es magistrada en la segunda sala civil. Su señoría, a consideración de esta representación social, la medida cautelar de prisión preventiva sí resulta aplicable al caso, ya que por el actuar precedente de la imputada, existe una presunción fundada con base en los datos de prueba de que puede haber una sustracción a la justicia, obstaculizando así el procedimiento, ya que es necesario que se garantice la presencia en el mismo. Dicho actual, se encuentra a partir de la entrevista realizada a Yanina Domínguez, quien ha proferido amenazas e insultos por parte de la imputada. Su señoría, una vez fundada la necesidad de cautela, esta representación social reitera, decreta la medida cautelar de prisión preventiva, contemplada en el artículo 155, la acción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de la imputada Raquel Castillo Padilla. ¿Es cuánto, su señoría? Gracias, agente del Ministerio Público. Ciudadano defensor, hágase cargo respecto a los argumentos del Ministerio Público. Sí, su señoría, solicito permiso para poder desplazarme en sala. Proceda. Señoría, en dispuesto a lo que dijo el Ministerio Público y en defensa de la señora Raquel Castillo Padilla de la aplicación de la prisión preventiva, es menester considerar que no es proporcionar al delito que se imputa la prisión preventiva, puesto que en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el delito debe ser proporcional al delito que se imputa. Es por eso que también tenemos el fundamento del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que nos genera una lista de derechos de delitos de los cuales se les puede aplicar la prisión preventiva. Además, contamos con el dictamen de riesgo de fuga que esto nos dice que no existe ningún tipo de riesgo del lado imputado. Esto, el fundamento del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales que determina el peligro de sustracción del imputado y sustracción primera y tercera, ya que ella cuenta con un trabajo estable, trabaja en tribunales de justicia del Distrito Federal y conoce los fundamentos jurídicos de los cuales, al no comparecer a dicho juicio, sabe las posibilidades que esto implica. Tenemos también que no cuenta con antecedentes penales, no tiene ninguna adicción alcohólica, ninguna adicción a ningún tipo de robo. También se cuenta con la investigación emitida por la unidad de medidas cautelares del Distrito Federal que nos cuenta que ella llamó a las urgencias después de lo que sucedió. Es por eso que no existe ningún riesgo de fuga, por supuesto que se esperó a que se venía al rescate. Es por eso, su señoría, que esta defensa considera que se le ponga la medida cautelar que vaya acorde con la proporcionalidad del delito. Es por eso que se los indica que se le ponga la medida cautelar tipificada en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción primera, que es la presentación jurídica ante usted, su señoría, o ante otra cualquier autoridad que usted le impone. Es por eso, su señoría. Gracias, señor profesor. Una vez escuchado el debate entre los intervinientes y sin que exista alguna otra manifestación que resolver, se declara cerrada la presente audiencia.